Ya me llevan a la cárcel, no sé si la vuelvo a ver Madrecita de mi vida, y eso sí me va a doler No me asusta la condena, ya que le vamos a hacer Mientras Dios me preste vida, todo puede suceder Se pasaron de la raya, y en su conciencia estarán No soy asesino en serie, no más soy Joaquín Guzmán Siempre me gustó el negocio, pero supe respetar Y si alguien probó mi furia, fue porque se portó mal Hay otros más tóxicos, y están en el gabinete La venden hasta en la esquina, y al bote nadie los mete Su compa Mario, el cachorro delgado, siempre la orden Y es Madel